¡Gracias por ver el video! 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 Quería que terminara, que llegara el fin de la guerra. ¿Por qué? Pues es obvio. Ella quería que Jack y el padre de sus hijos. Por esa razón quería que regresara pronto y sano y salvo. Mantengan los sentimientos de Susy en mente. Y ahora vayamos a las escenas finales de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y la pregunta que les hago es, ¿qué creen que experimentaron los discípulos después de la ascensión de Jesús? Esto es interesante. Porque aunque su mejor amigo lo vieron irse en las nubes de los cielos, aunque pudieron pensar que su mejor amigo los estaba abandonando, ellos no regresaron desanimados. Y luego veremos por qué. Pero sin embargo, 40 días antes habían experimentado el chasco más grande de sus vidas. Fue una tormenta desoladora. Todos sus sueños, todas sus esperanzas, todo en lo que habían creído se había desmoronado. Y yo no sé si alguna vez, porque se nos dice que meditemos en las últimas escenas de la vida de Cristo Jesús y vale la pena ser también de sus discípulos que pasaron por eso. Póngase usted ahí. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, decimos, bueno, lo vamos a volver a ver. Pero esto era mucho más que un ser querido. Ellos lo habían aceptado como el Mesías. Y lo habían declarado el Mesías públicamente. Y ahora, cuando escucharon de sus labios ahí en la cruz, Elí, Elí, Lama Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Bueno, en realidad, el único que lo escuchó fue Juan. Todos los además salieron corriendo. Pero se imaginan el impacto. En el que ellos creían, el que para ellos iba a sacar a los romanos, iba a establecer su trono. Estaba ahora muerto colgando de un madero. Pero lo increíble es que llegó el domingo de resurrección y también cambió sus vidas completamente. Por eso es que cuando le dijeron a Tomás, no quería creer, él quería palpar. No me anden con cuentos, no es posible. Lo más increíble para ellos y todo el mundo era que Cristo había resucitado. Y cuando volvieron a Jerusalén, después de ver a su amado Maestro ascender al cielo, la gente los miraba con asombro. Sus rostros no reflejaban derrota. Al contrario, alegría y triunfo. Un gozo celestial, dicen, resplandecía en sus semblantes, mientras porrumpían en alabanzas y expresiones de gratitud a Dios. No manifestaban ningún temor del futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que su simpatía y poder seguiría acompañándolos. Sabían que tenían un hermano y un amigo cerca del trono de Dios. Y por eso cuando estudiamos lo que ellos hicieron después de la ascensión de Cristo Jesús, después de haber estado los 40 días en el aposento alto y haber recibido el Espíritu Santo, es verdaderamente algo milagroso. Ellos sabían que Cristo Jesús tenía las llaves de la muerte y del sepulcro y no les importaba que sucediera. Los corazones de los 11 discípulos que volvieron del monte de la ascensión estaban llenos de valor y de una vibrante esperanza. La promesa de Jesús resonaba en sus oídos. Promesa que todos conocemos. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así os lo hubiere dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y cuando me vaya y os prepare el lugar vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis. Lo interesante es que estas palabras no les dio Jesús antes de subir a los cielos. Se las había dicho el jueves de tarde poco antes del Getsemaní y después de haber instituido la Santa Cena. En ocasión de la celebración de la Pascua el Señor les había presentado el servicio de la Santa Cena y el apóstol Pablo habría de escribir después en los versículos que siempre leemos en la Santa Cena 1 Corintios 11, 26 porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. El Señor concibió esta ceremonia con el propósito de mantener viva en la mente de sus seguidores la esperanza de la segunda venida. Once discípulos fueron los primeros en abrazar con afecto la esperanza cristiana del aminiviento y cada vez que los primeros seguidores de Jesús bebieran el vino habrían de dirigir su atención al regreso de Cristo porque siempre recordarían las palabras de Jesús bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vertida a favor de muchos para el perdón de los pecados y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi padre si ustedes estudian a los discípulos se van a dar cuenta que cuando ellos salieron del aposento alto ellos celebraban la santa cena todas las noches todas las noches ellos querían recordar a su amado Señor y por eso he dicho como me hubiera encantado ser aunque sea una mosca en la pared de esas reuniones escuchar sus historias los apóstoles tenían la convicción de que ellos vivían en los últimos días y que Jesús volvería durante el lapso de su existencia o al menos de la existencia de algunos de ellos que estarían vivos cuando viniera Cristo Jesús ellos estaban seguros de que el tiempo era sumamente corto y es interesante porque su percepción era muy similar a la percepción que tuvieron Adán y Eva quienes pensaban que su primogénito iba a ser el prometido del cual les había hablado Cristo Jesús cuando ellos pecaron ellos creían que ese primer hijo Caín iba a ser el salvador que les prometió Cristo Jesús se imaginan el chasco cuando en lugar de eso fue el que mató a uno de sus hijos el primer homicida en nuestra tierra una esperanza como la de los discípulos se mostró en los escritos de muchos de los discípulos y ellos y ellos le dieron el nombre a esa bendita de esperanza de el día del Señor en su segunda epístola Pedro se refirió a las burlas que los creyentes padecían a manos de los incrédulos cuando el tiempo pasó y su esperanza en la venida de Cristo no se cumplió y lo menciona ahí en segunda de Pedro 3 1 al 7 hermanos esto revela que los cristianos a sólo 30 años después de la muerte de Cristo Jesús y su ascensión abrigaban la esperanza de ser de ver al Señor regresar en gloria por su parte los incrédulos sostenían y lo podemos ver en sus escritos que si Jesús aún no había aparecido nunca vendría decían ellos siempre ha trabajado así Satanás para desanimarnos pero hermano no te desanimes Cristo va a venir asimismo el apóstol el apóstol Pablo comunicó su convicción en la pronta venida del Señor en varias de sus epístolas en la primera epístola los tesalonicenses hay un pasaje que conocemos muy bien esa epístola fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo y él ahí expresó su creencia de que a lo menos algunos de los que recibieran y leyeran su epístola estarían vivos cuando Cristo Jesús viniera por segunda vez les leo primera de tesalonicenses 4 17 dice luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor los seres humanos pueden prácticamente soportar casi cualquier cosa mientras tengan esperanza y la seguridad de un futuro mejor esta fue la razón por la que Karl Marx el padre del comunismo sostuviera que la religión es el opio de los pueblos esta declaración a menudo ridiculizada por los creyentes cristianos contiene una verdad vital hasta 1800 año en que se desarrolló la morfina el opio figuró como el analgésico más efectivo hoy se utilizan diferentes sedantes mucho más poderosos el analgésico tiene la capacidad de aliviar el dolor eliminando casi todo rastro de sensación dolorosa así como el opio hace que una persona sea menos sensible al dolor así también la convicción de que Jesús vendrá pronto como Rey del Universo borra todo temor de persecución el creyente que crea que su mejor amigo tiene las llaves de la muerte como dije y del sepulcro sepulcro cosa que le dijo a Juan y está escrita en Apocalipsis 1.18 llega a ser invencible es para todo creyente que las palabras de Jesús se transforman en una realidad no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mateo 10.28 el pastor el apóstol Pablo ilustró esta convicción al escribir considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros Romanos 8.18 pero al pasar el tiempo la idea de que Jesús demoraba su promesa se expresó primero en los judíos hablando de la primera venida porque ellos esperaban un mesías que hiciera ciertas cosas y el mesías que vino no es el que esperaba y cuando vino no lo reconocieron que lástima y ellos dijeron que Jesús demoraba su promesa pero Jesús inició su ministerio en armonía con el horario que Dios había anunciado por medio del profeta Daniel cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo dijo el apóstol Pablo al comenzar su ministerio Jesús anunció el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca Marcos 1 15 el mesías príncipe vino al fin de las 69 semanas y terminó su ministerio terrenal a la mitad de la septuagésima tal y como el profeta Daniel lo había dicho ni tarde ni temprano a través de su ministerio Jesús usó una frase que van a reconocer aún no ha llegado mi hora la usó primero con su mamá cuando en la boda de Canán le pidió que proveyera de vino a la familia y él le contesta a su mamá espérate pero no ha llegado mi hora voy a llamar mucha atención al principio y también al fin del ministerio terrenal del Señor sucedieron tal y como estaban delineados en la historia así fue cada día de su vida el Espíritu Santo condujo paso a paso a Jesús según la voluntad del Padre y al fin de su ministerio Jesús cambió su declaración en Mateo 26 18 dice mi tiempo está cerca y poco antes de la traición y de la glorificación en su famosa oración de Juan 17 comienza diciendo Padre ha llegado la hora la vida y el ministerio de Jesús no fueron una serie de acciones improvistas él siguió un plan divinamente diseñado bajo la constante dirección del Espíritu Santo en consecuencia él pudo hacerlo recto en el modo preciso y en el momento adecuado esta fue la esencia de su integridad y de su justicia como seres humanos muchas veces nos vemos presionados y limitados por el tiempo al punto que ocasionalmente debemos aplazar posponer ciertos compromisos inevitablemente tenemos que postergar asuntos porque no podemos prever o controlar ciertas circunstancias pero no es así con Dios el Señor es el autor y el amo del tiempo él lo ve todo y lo controla todo todas las cosas están bajo el mando final del infinito Dios no se relaciona con nuestro planeta bajo un criterio desordenado la creación toda marcha hacia un evento glorioso y ese evento es la segunda venida de Jesús a nuestro mundo los tiempos y las épocas el Padre las ha puesto como dicen Hechos 1 7 en su sola potestad Dios conoce su tiempo Dios no demora su venida y esta ha sido la primera parte de un sermón que hoy comienza y en la próxima se los terminaré porque hay que salir a las y 45 hay que ver cómo a través de la historia Dios ha seguido un criterio un plan pero quedan muchas preguntas no tuvimos lectura bíblica pero hace unos pocos días escuchamos a Emerson hablar de las vírgenes y ahí en Mateo 25 5 y 6 dice lo siguiente y como el novio tardaba en llegar a todas les dio sueño y se durmieron a medianoche se oyó un grito ahí viene el novio salgan a recibirlo y entonces la pregunta ahora contestar es la siguiente pero que nos dice la la Biblia que se ha demorado hay que considerar esos versículos y ver que nos están diciendo pero yo creo que todos sabemos que la Biblia nos ha dicho que Cristo va a venir a medianoche puede ser un término figurativo pero lo usó en la parábola de las diez vírgenes cuando vino el Señor a medianoche se habían dormido ellas habían pensado que no iba a llegar a tiempo pero él llegó justo a tiempo y en la próxima consideración quisiera investigar estudiar algunos de estos pasajes algunas cosas que dijo el enaje de White y entender mejor si verdaderamente el Señor se está tardando o vamos como el Señor ha tenido la intención de que fueran las cosas todo el tiempo justo hacia el fin del mundo el regreso del Señor y no estaría en el cielo por mil años Dios quiera que puedas vivir tu vida con confianza de que lo que dijo Dios va a suceder tal y como el dijo y que cuando el Señor nos dice que lo vamos a ver pronto lo vamos a ver pronto no te desanimes al contrario aférrate a Cristo Jesús y como los discípulos no tengas temor de salir y decirle a los demás mi Jesús viene pronto veremos la lluvia tardía y el Espíritu Santo hará por nosotros lo que hizo por los discípulos sin temor predicaremos y se convertirán miles pero tienes que estar listo tienes que tener una relación íntima con Cristo Jesús que esa sea tu experiencia es mi oración querido Padre Celestial gracias porque podemos confiar en ti porque tu palabra es segura porque tus promesas son fieles porque pronto muy pronto te vamos a ver en las nubes de los cielos que ese día llegue pronto queremos estar con nuestros seres queridos que ahora descansan en el Señor pero primero ayúdenos a estar listos para encontrarnos contigo y decirles a los demás el privilegio que será de todos nosotros el poder encontrarnos contigo nuevamente lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén que el Señor los bendiga